Música Bienvenidos, esto es San Juan en Noticias Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias Agua Segura La Municipalidad de Uyum le transfirió el sistema de distribución de agua potable a Oce De este modo la empresa del Estado sumó otras 1.902 cuentas domiciliarias Siempre adelante Ambiente entregó islas de separación de residuos y luminaria LED al municipio de Sonda La Secretaría de Estado contribuyó con recursos para fortalecer la gestión ambiental en todo el departamento En Acción En Hachal entregaron kits deportivos para los pacientes con enfermedades crónicas Los equipos son financiados por el programa Redes para ser utilizados en los talleres de actividad física Un golazo Camino a las mil obras, la Secretaría de Estado de Deporte realizó varios avances edilicios en el departamento San Martín Se realizaron 18 mejoras en 9 instituciones deportivas de todo el departamento Esto fue San Juan en Noticias Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar